No soy un polano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me excita mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación partiré del viaje enseguida A vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capón en Chicago, leccionario en Nerilla, pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sueltan en Lunarén Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Taure en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Amelie Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Villarista tres bandas insumiso en el cielo, dueño del cabaret Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burde Un cosero en La Habana, Casanova en Valencia, anciano en Sangrila Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la delfirata Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La delfirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Un par de tibias y una calavera